¡Debes saber esto antes de morir! Keruket Churpari son unos artistas callejeros de Hawái que se dedican a hacer dibujos cómicos y graciosos de sus clientes. Hacen retratos de parejas, personas solitarias, animaciones de caricaturas, personas con sus mascotas o incluso grupos de amigos resaltando un poco de sus imperfecciones que en un uso constante termina siendo una obra maestra. Lo más gracioso es la reacción de las personas al ver su retrato que además de que los artistas se divierten y se burlan de tu cara terminas pagando y riéndote de ti mismo. Definitivamente revivió el arte.